Si te deja tu novia, pierdes tu trabajo y toda tu vida parece un fracaso, y después tienes superpoderes. ¿Cuánto tardarías en hacer justicia con tus propias manos? No juzgues a Venom, mejor emocionate con él. Venom, estreno próximamente. Por la cine 5, en un 5 para ser héroe y villano al mismo tiempo. Un 5 verso para ti.